Hola, yo soy Ricardo, me encargo del equipo comercial para IKEA México y me encanta el programa de IKEA Social Entrepreneurship y por eso estoy aquí. Yo soy Luz y soy la responsable de liderazgo y desarrollo para IKEA México. Desde el punto de vista práctico y organizativo, creo que ha sido un éxito, como todo lo que hace New Ventures. A mí me encanta la oportunidad que damos a las empresas y a los emprendedores de estar juntos sobre un tema tan importante como es la responsabilidad social. A mí me ha encantado también un poco las discusiones que ha habido, los buenos ejemplos explicados de una manera muy cercana y muy real cuando se habla de retos, cuando se habla de éxitos, cuando se habla de dificultades. Algo que le recomiendo a los corporativos es tener la apertura de escucha de nuevas ideas de pequeños emprendimientos sociales. Al final creo que tenemos mucho que aportar y podría ayudar a que un proyecto pudiera ser viable. Hola, soy Kim, soy el especialista de apoyo de Ikea Social Entrepreneurship. Mi experiencia en Evolve ha sido increíble. Ha sido genial estar aquí en México y conectar con otras corporaciones y compañías como IKEA, que están trabajando en un mundo más sustentable y inclusivo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Espinosa, fundador y CEO de Pellet México. Pero lo más mágico fue encontrar ya casos reales de emprendedores que están trabajando con corporativos, de básicos que están trabajando con IKEA, de Toroto que está trabajando con Coca-Cola y ver las experiencias desde los dos lados y los beneficios que se han generado de todo eso fue lo que me pareció increíble. Hola, mi nombre es Manuel Morales, líder de asuntos sociales y comunitarios de Shell México. Un espacio muy valioso para conectar con emprendedores, con otros corporativos que tienen las mismas intenciones de potenciar impactos ambientales y sociales para que a México le vaya bien. Muchísimas gracias New Ventures por la organización del evento Evolve. Siempre unos cracks. noches roller de asuntos sociales. Los Ángeles Vengosbeltos everyday. Contrencia.